Sí, yo también andaba preocupado por un tema que es el tema de la seguridad y voy a tener que comentar algo que no lo quería hacer porque en este momento estoy en una habitación y estoy con mi esposo y con mis hijos. Hay un tal español que es un individuo que tiene ese apelativo o ese mote que ha tenido la intención y la sigue teniendo de reclutar policías para armar un escuadrón de la muerte y contratar para liquidar a gente de la oposición al gobierno. El número uno de la lista es nada más y nada menos que Harvey Colchado. Están buscando a alguien que liquide a Harvey Colchado. El número dos de la lista, hasta antes de ayer, ya va a ser más complicado. Sería Rafael López Aliaga. Por supuesto, también quieren atentar contra la vida de un familiar de Marita Barreto. No contra ella, sino un familiar muy cercano de Marita Barreto. Y el cuarto de la lista sería Philip Butler. Yo quiero alertar esto. Algo ha informado antes, hace un par de días, el programa de Beto Ortiz. Como es evidente, Rafael López Obrador es un objetivo ya político por la circunstancia de la vida que te ha llevado a ser alcalde de Lima. Es una autoridad evidentemente con un inmenso caudal electoral a futuro y puede resultar un peligro para gente que se puede terminar desesperando. Entendiendo que tú tienes seguridad personal, hago público esta información que he venido acá a desarrollar hasta Estados Unidos. Porque hay gente que puede tener capacidad operativa de recabar información al respecto a este tal español. Esto ya lo sabe Harvey Colchado y muy seguramente mañana va a tener una reunión con la fiscal de la Nación y con Marita Barreto para darle la base de las investigaciones que él ya está haciendo. Bueno, van por ustedes, ¿no? La verdad, pues, estamos en un país con ya una injerencia del G2 cubano. O sea, este señor, el gallo Zamora, creo que es. ¿Estuvo por aquí? Está en Lima. Está trabajando hace mucho tiempo. Se iba a ir, no se ha ido, se ha quedado. Bueno, mira, también una cosa bien rara, Philip. Yo en TikTok comencé a crecer, ¿no? Con varios videos que fueron muy vistos, muy virales, ¿no? Y de repente a las 3 de la mañana, entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana del día anterior a las elecciones, pasaron dos cosas, ¿no? Primero, este... Una conocida periodista peruana declara, pues, que he muerto, que he fallecido, ¿no? Está Miskiela de Función falsificando un comunicado del partido, ¿no? Que lo firmaba Fabiola Morales, Secretaria General. Y el mismo Alfonso Bahía. Alfonso Bahía me sorprendió porque Alfonso Bahía repite la noticia, ¿no? Alfonso es muy creíble. Y a las 6 de la mañana comencé a llamarme toda mi familia, pues, viendo cómo estaba. Pero dije, está viralizando un tema de que Porky ha muerto. Entonces, yo tengo que hacer un TikTok rapidísimo, ¿no? Para contrarrestar, pues, una payasada, pues, de la resurrección de Porky, ¿no? Pero al momento, ¿no? Se tiran con denuncias contra una cuenta de TikTok mía personal oficial. Más de 40 mil reclamos, pero todos sincronizados entre 3 y 5 de la mañana. O sea, ¿qué persona entre 3 y 5 de la mañana está haciendo denuncias en TikTok? Pues, ¿no? Tanto así que me han bajado la cuenta de TikTok. Esto es estrategia pura y dura cubana. Y es lo que yo estoy hablando hace tiempo. Estamos rumbo a un dominio, pues, absoluto. Pero también hay un sector en nuestro propio país, el enemigo está también en nuestro territorio. Ojo, que trabaja de manera muy coordinada. No sería el primer caso, ¿no? Que se bajan una cuenta. Nos pasa a nosotros siempre hay ataques en PBO porque estamos en una multiplataforma muy grande, ¿no? Yo tengo, a ver, yo tengo, te cuento. Información. Tengo, no, pues, tengo especialistas en tecnología. Yo mismo soy ingeniero de sistemas. Es muy raro. Esto está planificado por una estructura tecnológica muy potente que en Perú no existe. ¿Ya? Te lo digo con plena certeza. Entonces, es que el peligro de Perú justamente que, bueno, es parte del sistema, ¿no? O sea, esta gente no cree en nadie, ¿no? El asesinato lo tienen en su genética. Entonces, yo tampoco le tengo miedo, Philip. Yo no...